Año 2050. El agua se ha agotado en la tierra. ¡Punto sin agua sería el fin! ¡No podríamos existir! ¡A mí no me parece tan grave! ¡Con la tecnología podríamos reemplazar el agua! ¿Reemplazar el agua? ¿Pero cómo? Ah, pues eso es lo de menos. Pues para que entiendas lo serio del problema, voy a consultar con un ambientalista. ¿Ah, sí? Pues yo voy a consultar con un... ¿Qué? Con un optimista. Nora, ¿qué pasaría si se acabara el agua? Rita, se acabaría la vida. Debemos cuidar el agua. No debemos botar basuras en los ríos. Debemos cuidar los árboles, las montañas, los bosques, porque ellos son los que guardan el agua. Estoy con mi amigo Santiago para preguntarle qué va a pasar cuando escasee el agua. ¿Cuando escasee el agua? Eso no importa. El hombre siempre busca la manera de salir de cualquier crisis. ¿Y para bañarnos? ¿Para bañarnos? Eso es lo de menos. Mira, la mugre se va a poner de moda. Hará parte de ella. Además, la industria de la perfumería crecerá muchísimo, porque todo el mundo busca la manera de disimular los olores naturales. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Empieza a gustarme esto de los olores naturales. ¡Ah! ¡A mí también me encanta! Pero el agua no solamente la usamos para alimentarnos y asearnos, sino para muchas otras actividades. Sí, Rita, en la mayoría de las industrias. Por ejemplo, en las que hacen helados, en otras industrias como en las que hacen ropa, comidas. En otras, algunas de estas industrias, o muchas, cuidan el agua. Otras no. Entonces se cierran. Santiago, si se cierran las industrias que requieren agua, por ejemplo, las que producen gaseosa, ¿qué pasaría? Siendo optimista y recurriendo a la tecnología, hasta el agua se puede reciclar. Mira, como hacen los de la NASA, que los astronautas reciclan su propia orina para sacar agua y tomársela de nuevo. ¡Oh! ¡Gaseosas tu orina! A tu ser le ponen fin. ¡Guacala! ¡Gaseosas hechas con orina! ¡Qué asco! ¡Rita! ¡Tenías razón! ¡Es urgente ahorrar agua! ¡Rita, tenías razón! ¡Esto es grave! ¡Pesguillo! ¡No hay que ser tan optimista! Oye, pero te veo mal. ¿Quieres un poco de gaseosa? ¡Oh, oh, oh! ¡Guacala! Y tú, piensa por un segundo. ¿Qué estás haciendo para no desperdiciar el agua? ¡Chao, chicos! ¡Hasta la próxima!